José Antonio Kast, ¿por qué usted querría gobernar con quienes le dicen dictadura al gobierno de Pinochet? Gente que cree que, en la derecha, Miguel Krasnov Marchenko es uno de los peores delincuentes de la historia. Gente que es de lo que usted ha llamado la derecha blanda, que abandonó a los presos de Punta Peuco. ¿Por qué usted querría gobernar con esa gente? Primero, Iván, buenas noches, muchas gracias. Y quiero mostrar esta bandera y decirle a todo el pueblo cubano que estamos con ellos. Que, en algún momento, se hará la libertad para cada uno de ustedes. Y el debate hoy día es de futuro, de presente, del hoy, no del pasado. Y aquí algunos se esfuerzan, y seguramente voy a aparecer en varias de las intervenciones de Marco Enrique Ominami. A mí, Marco Enrique, me cae muy bien, fuera de los debates. En los debates le baja como una obsesión, como alguna necesidad especial de aludirme. Candidato, tiene tres minutos y medio. Sí, pero tranquilo, todo va a estar bien. No, sí, yo estoy tranquilo. La pregunta es, ¿por qué querría gobernar usted con gente que no piensa lo mismo sobre Pinochet? Es un debate de presente y futuro. Y tenemos muchas cosas que nos unen. Nos une el sentido de patria. Nos une la libertad de conciencia, la libertad de enseñanza, la libertad de emprender, la propiedad privada. La libertad de opinar, la libertad de prensa, tan cuestionada por algunos programas. Esa libertad de opinar y de manifestarse es la que nos une. Y eso es lo que yo creo que a los que estamos en el mismo sector va a terminar finalmente posicionándonos para enfrentar a aquellos que quieren destruir nuestro país. Aquellos que nos quieren llevar al fracaso, como es el programa de Gabriel. Gabriel, yo no tengo problemas personales con él. Sí con la ideología que representa y sobre todo por el Partido Comunista que lo apoya y que seguramente le impondrá como Ministro del Interior a Daniel Jado. Vamos a hablar de ese tema y vamos a tener espacio para contrarrestar algunos de los planteamientos, de los acertos de aquí. Pero usted está consciente que usted puso el tema Pinochet en la agenda, ¿no? No, el tema lo puso respecto de Nicaragua, un corresponsal extranjero. La pregunta fue correcta, la respuesta fue correcta, la interpretación fue errónea o malintencionada. A mí me preguntaron si la elección de Nicaragua había sido democrática. Yo le dije que no porque encerraban a los opositores. Y lo que yo contesté posterior a eso es que el año 89 en Chile se hizo una elección libre y democrática donde salió electo Patricio Elwin. Y ahí le planteo también a la senadora Proboste que fue una comparación entre la elección del 89 y la elección de hoy en Nicaragua, donde no hay democracia. El presidente Elwin salió electo democráticamente y esa fue una elección libre e informada y así lo señalaron todos los líderes políticos de esa época. Sebastián Sichel, a propósito de la...